Bueno chicos, seguimos con la siguiente parte. Muy bien. Tenemos que ir allá. Vámonos. Perfectamente. Estamos llegando. Muy bien. Llegamos al laboratorio. Es tu última oportunidad para mejorar tu equipo, tus habilidades, antes de que termine la historia. Oh, ya llegamos al final. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos de habilidades? Un punto de habilidad. No. Con eso no hago nada yo. Tampoco. Aquí que tenemos. Bueno, vamos a usarlo aquí. Vamos a ver entonces. En accesorios que tenemos. Bueno, me voy ahí así. Fuimos. Fuimos. A ver, ¿qué tal? Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora lo destruiré. Con una pequeña creación propia. ¿Cuál será el punto débil? Le estamos buscando el punto débil a Otto. Para poder descuartizarlo. Y tumbarle todos los brazos. ¡Wow! Un ajuste al traje amarillo hermoso. A por Otto. Vamos allá. Vamos allá. Y de nuevo, tenemos imágenes en vivo del alcalde Osborn, tomado como rehén en la azotea de la torre Osborn. Está vivo todavía. ¿Quieres que te suplique? ¡No pasará! El mundo sabrá la verdad. Antes de que te despeguen del pavimento. ¡Diles lo que hiciste! Yo... Nunca... ¡Todo tu imperio se basa en mentiras! ¡Mentiras! ¡Oh, rayos! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Ahora! ¡La verdad! La verdad... ¿Eh? ¡Sí! La verdad es... que solo fuiste alguien cuando trabajabas para mí. ¡Oh, rayos! La verdad es... que no podrás aceptar que soy mejor que tú. ¡Eres un fracaso, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Pero! ¡Yo pensaba que lo hubiera desplegado! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Lo salvó, Spider-Man! Dame el antisuero. Otto, has trabajado para ayudar a la gente. Por favor. Peleas contra el hombre equivocado. Pero hazlo a tu manera. Muy bien. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Entregaré el antisuero cuando Osborne pague por sus crímenes! ¡Sólo dame el antisuero! ¡Ya hiciste suficiente para arruinar a Osborne! ¡No! ¡Siempre se recupera! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Veo que tienes traje nuevo! ¡No servirá! ¡Conozco tus debilidades! ¡No tengo debilidades! ¡No! 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 ¡Osborne es el criminal! ¡Yo no! ¡Basta de juego! ¡Debo seguir! ¡La gente muere! ¡Requieren el antisuero ya! ¡Voy a curar a la ciudad después de acabar a Osborne! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad! ¡Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad! ¡Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad! ¡Intento ayudarte! ¡Dame el antisuero! ¡Me prometo que Osborn enfrentará cargos! ¡Mentiroso! ¡Igual que Osborn, ¡sólo son mentiras! ¡Basta de juego! ¡Toma! ¡¿Qué estás?! ¡No! ¡Wow! ¿Qué? ¡Se le acabó la tela! ¡Qué gran decepción, Parker! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter, ¡pero no me escuchaste! ¿Usted sabía? ¡No vas a ganar! ¡Significa mucho para mí! ¡No más de lo que significa! ¡Para mí! ¡Wow! ¡No! ¡Llegó la caballería! ¡Perfecto! ¡Que no veas todo el daño que estás causando! ¡Nunca lo entenderá! ¡No has sufrido lo mismo que yo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! ¡Deberías estar de mi lado! ¡Lo estaba! ¡Lolo! ¡Gritó como un chivo, bro! ¡Gracias! ¡Agárralo! ¡Vámonos! 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 Por favor, piensa en el hombre que eras Ese hombre se fue No puedes salvarme, Peter Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo No lo vi llegar este ¡Eras mi héroe! ¡Eras mi héroe! No lo vi llegar este foco ¡Oh Dios, que me obliga hasta esto! ¿Qué pasó? ¡Perdí! Oye, como he gritado, vamos de nuevo ¡Perdí! 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 Por favor, piensa en el hombre que eras Ese hombre se fue No puedes salvarme, Peter Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo ¡Eras mi héroe! ¡Eras todo para mí! ¡Oh Dios, que me obligan a hacer esto! ¡Vamos a cambiar al mundo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya te cansaste! No estoy cansado. Solo duele. ¡Otto! ¡Alto! Aquí está tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser una persona capaz de tomar decisiones muy duras. No podría estar más de acuerdo. ¡No! 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 ¡El antisuero! Ahí está. Peter... Eras como un hijo. Debí saber que te volverías contra mí, como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está loco? Yo lo admiraba. Su mente, su conciencia, como ayudaba a otros, como nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad. Apoyar a los demás con nuestros talentos. Incluso si no lo aprecian. Tenemos que hacer lo mejor para los de abajo. No importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería ser! ¡Y lo he hecho por la burda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural afectó mi mente. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. Juntos. Si me ayudas. Haré todo lo que pueda. Tendrá la mejor ayuda. ¡No! Si me encierran, me quitarán los brazos. Quedaré atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿Recuerdas? Y claro, estarás tranquilo sabiendo que tu secreto está a salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela... ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Bueno, señores. Llegamos a la parte final de este juegazo. Vamos a ver qué más sucede ahora. Es la primera vez que lo termino. Ok. Aquí está el otro doctor. Ah, con el antídoto para aplicárselo a su abuela. Es viable. Pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Wow. Qué decisión... Te daré un momento. Qué decisión más fuerte. ¿Qué? Estará bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. ¿Mhm? Quiero ver a mi sobrino. ¡Wow! ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Ella lo sabía. Y estoy muy orgullosa de ti. Ven, lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí, lo sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Wow. ¡Ja, ja! ¡Noooo! ¡Falleció! No, 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 no puede ser ¿Qué harías tú en una situación así? Bueno, dejaría a tu abuela o a tu mamá Vamos a ver No tiene audio, le quitamos el audio porque nos están bloqueando todo O el audio no, la música Porque nos están bloqueando todos los videos por la música Y ahí no se está escuchando Bueno, ya se está vacunando todo el mundo Está muy bien esto Y aquí están en el entierro de En el entierro de De la abuela y su abuelo No se escucha el audio ¿Qué pasó? Ya me pone aquí, a ver Configuración Audio Oh, ahí está Bueno, le puse un poquito del audio Ahí está, se lo voy a quitar Para que ustedes vean que no es un problema del juego Si no es que Esas bandas sonoras y ese tipo de música Hacen que bloqueen el video Ya me han bloqueado varios videos Vamos a ver, señores Ahí está Otto Bajo prisión Y tres meses después Ya regresó el audio ¿Y? Hola Mary Jane Watson Editora asociada Muy bien Gracias Sabía que podías ¿Qué hay de ti? ¿Hallaste trabajo? Ah, no, pero... Enseguida vuelvo, cariño Bien En realidad quiero cambiar de carrera Sí, creo que quiero volverme chef Perdona, no es... Eres un científico ¿Uno bueno? En el último proyecto creé un pulpo monstruoso Que casi destruye la ciudad Sí Bueno Tu pollo al curry Sabe muy bien Lo sé Sigo trabajando en mis dumplings ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista Hasta dentro de una semana Así que me quedaré con Miles Un par de noches ¿Ah? Sabes Siempre puedes Quedarte en mi casa Solo si tú quieres No Quiero decir Sí, digo No, no quiero lo que Lo que significa que quiero Pero Solo si quieres Nunca dejé de quererlo Ni yo Se besaron Bueno, señores Esta fue la parte final La verdad es que Un excelente proyecto Un excelente juego Estoy muy contento Porque Esta entrega De Sony Y este gran trabajo Que he visto Esta desarrolladora De juego Me ha dejado Muy Muy satisfecho Porque El modo de juego Es muy bueno La historia También está buena Las peleas Los movimientos La verdad es que Prácticamente Te sumerges Dentro del personaje Eso fue lo que yo sentí A la hora de terminar Este excelente juego De Spider-Man La verdad es que está Muy bien realizado Y muy satisfecho Con haberlo comprado Y haberlo Jugado Hasta el final Así es Aquí están Ya pasando Los créditos Este es AlexRD29 Espero que te haya gustado Gracias por ver El gameplay Y te veo En el próximo Juego Bye Bye La voy a encontrar Hallaré La cura Lo haré Te amo Hijo Oh Es su hijo Que está ahí Wow Ahí está Spider-Man Felicidades Terminate la historia principal Pero la La aventura Continúa Ahora puedes cambiar La hora del día En las estaciones De investigación Buena suerte Héroe Traje nuevo desbloqueado Traje anti Que se yo cuanto Traje nuevo disponible También